Mi nombre es Denise Alves Rodríguez. Yo soy de Brasil, de São Paulo. Yo soy artista plástica. Mi trabajo se llama Dibujador Cósmico Artesanal. Es un trabajo que es un mecanismo, un dispositivo muy sencillo hecho de bambú. La función de este aparejo es hacer mapas celestes particulares. Uy, Mateus, estás entrando en el cuadro. Perdón. Bien. Yo estoy trabajando con un dibujador cósmico artesanal Celestial desde 2013. Es un proyecto que empecé a pensar cómo hacer tecnología propia, autónoma y no automática. También pienso cosas como desvío de capital, cómo no pensar solo en usos de tecnologías que son fabricadas y que no son basadas para solamente uso. Me gusta en mi proyecto, DKA, que me gusta que puedo trabajar con la invención de un conocimiento que es ancestral y que quizás es nuestro primero conocimiento, que es la astronomía. Una de las cosas que entiendo que DKA tiene de muy interesante es que todas las personas pueden hacer tu propio objeto, tu propio aparejo, tu propia tecnología. Y que las cosas compleja y que las cosas complejas no son necesariamente las mejores. Y la sofisticación también está en cosas sencillas y simples. Y los segredos están como dentro de cosas que quizás no miramos perfectamente porque es como hacer todo por vida. Este proyecto está en arte en órbita porque yo fui invitada. Conocí a los curadores en un evento de astronomía, pero que era un momento de astronomía un poco punk, do it yourself. Y hablábamos mucho sobre autonomía, imaginario, invención, una nueva cosmovisión. Aquí en la exposición me gusta como DKA estás dentro de toda una ecología de otros objetos, otras actividades, eventos. Y como es interesante que al final, mismo con materiales y lenguajes diferentes, mi trabajo está como bien mezclado entre nosotros. Me gusta una cosa en arte en órbita porque no es solamente esta arte contemporánea que hablamos mucho hoy, que es la arte de las bienales, de las exposiciones, del mercado y galería. Es una arte que tiene objetos estéticos, pero que también tiene ideas que no se puede formatar, una idea o factura de valor que se tiene mucho dentro del arte contemporáneo. Entonces tiene cosas que son como muy raro, como un poco desviante de la idea de un objeto que es un objeto que sea plástico, bonito o bastante para ser una cosa interesante para una galería o mercado y tal. También la cuestión de la cuestión de la ciencia. Algunos objetos son como muy estéticos, pero que son científicos. Pero no es esta ciencia que existe solo para producir algo que sea positivo. Es casi como una ciencia negativa. Es una ciencia que no sirve mucho para el mundo, para el progreso, pero que es una ciencia particular e inventiva. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría que me cuentes un poco, a conocer, saber desde dónde tú también te acercas a esta necesidad de pensar el espacio, ¿no es cierto? Y además, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Esta cuestión del espacio, el cosmos, me veo de una forma muy sencilla, que fue la percepción del espacio, pero que no era el espacio arriba, como el espacio, la tierra. El cosmos me interesa mucho porque es como una pasión platónica. Sí, solo puedo mirar el cosmos, no puedo tocarlo. Y para mí esto es como muy interesante, ya que como no es tan material así, lo único acceso que tengo es mirar e imaginar, es escuchar un poco. El cosmos para mí es interesante porque me parece como una utopía, sí. No voy nunca. Venir de allá, pero no sé cuándo me voy a volver. Porque la única cosa es que sé es que cuando me voy a volver, me voy a volver en esta consciencia que tengo ahora. Voy a volver en otra. Una consciencia micro, así. Y me gusta la idea de espacio, como como puedo tener una liberdade, ya que está tan distante para mí, puedo también inventarlo, ¿no? Entonces, a veces, espacio parece como un sueño, ¿sabes? Como una fantasía. Para mí ahora es el desafío, es cómo voy a cambiar todas las cosas que sé y traducirlas, ¿no? Yo tengo como mucho conocimiento de astronomía, que fue info, así, mucha información de libros, de internet y tal. Pero ahora tengo la oportunidad de crear mi propia astronomía. Y esto me gusta mucho, sí, ¿sabes? Es como un poco anarco, así. Pero que no pienso que es anarco. Es como para mí esencial tener la libertad de poder crear tu propio conocimiento, tu propia historia en la vida. Y yo pienso que espacio y astronomía es la primera cosa que estoy trabajando. ¿Sabes? Un otro tiempo yo voy para el mar y para dentro de la tierra. Esa es la primera. Denise, ¿nos puedes contar un poco cómo surge este proyecto específico? Sí. Es un dibujador cósmico artesanal. La primera idea fue cuando estaba en Colombia, en 2013. Estaba haciendo una residencia. Estaba como pesquisando psicosciencias. Yo no sé cómo hablar de eso. Son las ciencias impuras. Yo estaba estudiando radiestesía, que es una... Baila, baila. ¿Por qué no baila? Es como una práctica que los hombres antiguos usaban para encontrar agua abajo del suelo, agua subterránea, entonces usaban como las varas. Estaba estudiando cosas así. Desde que vengo trabajando en arte me gustan mucho aparejos, máquinas, dispositivos, cosas así. Bien. Estaba en Colombia y tenía como un cielo muy grande, perfecto así. Yo resido, mi casa es en San Pablo, local que no existe cielo. Estaba como mirando las estrellas y pensando una forma, porque era tan bonito, y una forma de cómo podría traducir la imagen de las estrellas de otra forma. Así, que podría ser gráfica o un objeto, cosas así. Bien. En otro día fui como pesquisar cosas de mapas celestes, cartografías cósmicas. Descobrí como un grande arquivo y una gran cultura gráfica de mapas celestes que vengan desde 32.000 años antes de Cristo. Esto me gustó mucho, sí. Como la arte, la plástica, fue usada y también fue... ayudó a crear la idea de astronomía. Bien. El dibujador cósmico en Colombia fue como un protótipo así. Yo empecé a trabajar con bambú en Colombia Guadá. En Brasil tenemos como este bambú que es muy parecido con el ecuador así y tal, pero que en Colombia eran como unas cosas muy grandes así. Me gusta mucho eso de hacer las cosas, ¿no? De tener como una relación directa con materiales y las herramientas e inventar mis propios aparejos. Fue interesante porque primero como que hice un esquema de aparejo así, de los dispositivos. y después fui como creando el material, de una forma material directa y cambió mucho de la primera vez que pensé. Porque la idea inicial sería algo como una performance así. No tenía como toda la base y tal. Después de esto fui como creciendo y yo empecé a imaginar como sería interesante ser un objeto mismo y como sería interesante crear tutoriales para que las personas pudiesen hacer en tu casa también y cosas así. Y hoy el proyecto está como muy abierto así con muchas variables que este proyecto que presento en alta órbita es como lo primero y ahora tengo como tres o cuatro otras cosas para hacer. Más bien, la idea inicial era solo para hacer algo como apuntar las estrellas y al mismo tiempo que apuntar poder tocar en el piso e ir marcando en el solo todos los dibujos, todos los diseños de las estrellas. Era solo eso. Y, este es el tipo de representación, de las estrellas de la zona que se quedó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarta! Es, ¿no a más? ¿Bien? ¡Muy bonito! ¡Muy lindo! ¡Y además se ven tan hermosas las hojas atrás! ¡¿Qué tontaje! ¡Está como estoy muy calmo! ¡Que tontaje! ¡Muy tonido! ¡Muy quito, no a todo!